Hola, soy Iván. Estoy impuro de entrar a la Plaza Roja en este momento, pero este vídeo lo hago solamente para mostrar algo que va a aparecer sobre mi izquierda. Van a verlo allí. Es Stalin y el que está un poco de perfil es Vladimir Putin. Ahí nos está mirando. Son personajes que se disfrazan, no son actores que se disfrazan para que el turista pueda tomarse fotos con ellos. Entonces te cobran una platita, ¿no? Y en este caso, claro, cuando vine yo la primera vez, hace tres años, estaba Stalin, algunos personajes históricos, ahí están otros, ¿no? A veces ponen a Catalina la Grande cuando joven, a veces la ponen ya bastante mayor, pero en este viaje he encontrado que además está Putin, joder, el tipo es un rockstar. Seguimos.